Hola Y pensarás que todavía te recuerdo Mas tu amor venía muerto Solo dejó cenizas que el viento se llevó De ti solo quedó unas fotos que el perro devoró Ya no te recuerdo Y de veras lo lamento Pues tu fuiste un gran amor De esos que dejan algo dentro Me extrañarás cuando escuches mis canciones Y creerás que son a ti Pero te juro que si te vi ni me acuerdo Me extrañarás Y buscarás más de mil amores Pero no tendrás pasiones Ni te podrán cantar como lo hacía yo Ya no te recuerdo Ya no te recuerdo Me extrañarás cuando escuches mis canciones Y creerás Y creerás que son a ti Pero te juro que si te vi ni me acuerdo Y creerás Y creerás que soy ¿Cómo te recuerdo Color Común Es Guadagnabur En Gracias por ver el video.